También por supuesto que tenemos que hablar de esto que tiene que ver con lo que anunciaban desde el gobierno de Santiago Peña ayer en horas de la mañana. La reducción de los diferentes precios de los combustibles y sobre todo la reacción que esto tuvo en la ciudadanía en general, porque ahora la gente directamente está esperando la reducción del precio de los diferentes productos de la canasta básica familiar. No es mucho la diferencia, si nos ponemos a pensar subió casi el doble lo que está bajando ahora, durante toda la época de la pandemia, inclusive al comienzo. Es muy poca la reducción. Es muy poca la reducción, claro que sí, tanto del gas y del combustible. ¿Y crees que va a bajar la canasta básica con esta reducción o no? Tendría que, tendría que bajar realmente. Convendría mucho para lo que es el bolsillo de hoy en día de la gente trabajadora y demás. ¿Y el pasaje tendría que bajar? La verdad que sí, tendría que bajar bastante. Y es muy bueno para la gente que trabajamos. Es bueno, ayuda. Es bueno, algo ayuda, algo es algo. Y esperemos que baje la canasta básica, a ver si baja el combustible. Sí, algo tiene que bajar, porque los fletes pueden bajar. Esperemos eso. Esperemos eso. Y está muy bien, me parece una medida acertada. Por 100 días, dice, ojalá que continúe. Y continúe eso. Sí. Y que baje la canasta básica. Y sí, después, eso ya va a bajar casi todo. Y el pasaje también, me imagino, ¿verdad? Y sí, claro que tiene que bajar tan eso. ¿Qué opinas al respecto que haya bajado el combustible? Y mejor para todo. ¿Mejor para todo? Sí, obviamente. ¿Puede que baje la canasta básica también? Claro que sí, eso es lo más esencial. ¿Bajó el combustible? ¿Crees que el pasaje baje también? Y, como se dice, eso tiene que ser, obviamente. ¿Baja el combustible? Pues claro que sí. No se puede, si bajando el combustible tiene que bajar también el precio. ¿El pasaje? Sí. Eso es lo que nos lleva mucho. Nosotros viajamos mucho. Me parece excelente. ¿Sí? Me parece excelente. ¿Crees que va a bajar la canasta básica también? Ojalá, ojalá sea así. Ojalá sea así realmente, para el bien de todos. ¿Es justo y necesario? Es justo y necesario. ¿Y el pasaje? ¿Crees que va a bajar? Ojalá sea así también, ojalá. A pesar de que se anunció que no va a bajar el pasaje. Y, mira, ojalá sea todo para el bien de todos nosotros los paraguayos, para los que andamos en colectivo, en bus, ojalá. ¿Está difícil la situación? Está difícil. Está difícil. ¿Todo sube? Todo sube y está complicado todo.